Tienes tu moto, quieres cuidarla y para darte un poco más de seguridad, decides comprarte una alarma. Algunas muy económicas, otras de costo razonable y algunas costosas. Investigas un poquito para saber cuál es la opción decente de acuerdo a tu presupuesto. Vienes conmigo y me dices que lo instale. Te digo el precio y me dices lo que escucho casi siempre. Tengo un amigo que cobra más barato. Y bueno, todo sale bien de momento cuando después te das cuenta... Tu moto enciende sin necesidad de la llave y tu alarma ya no funciona. Vuelves a mí y me dices que algo raro pasa con tu moto. El que la instaló no supo solucionarlo y ahora quieres que lo arregle. Y es ahí cuando te explico. Una alarma es un sistema modular capaz de controlar tu moto a distancia. Con funciones básicas como encenderlo, apagarlo o bloquear el sistema eléctrico. Puedes poner una alarma genérica, de alguna marca o muy costosa. No importa cuál pongas, pero si la instalación eléctrica está mal hecha, puede que deje de funcionar. Y peor aún, que deje abierto el switch de tu moto, sin necesidad de colocar la llave dejándole expuesta un robo. Generar una fuga de corriente o haciendo corto en el mejor de los casos que solo se descomponga la alarma. Ese problema sucede seguido, ya que muchas veces quien instala la alarma no hace una buena gestión de los cables. Y cuando este módulo se desconecta o algo se rompe, actúa como si el sistema eléctrico tuviera algo roto. Si tu alarma se descompone, la moto debería funcionar como si no existiera. Mira, este es el funcionamiento básico de una alarma. Los dos primeros cables amarillos corresponden a las direccionales. El naranja y blanco son las bocinas, y la negra te la comes. El negro es el negativo de las primeras cuatro. El rojo y el café van al switch. El azul es el encendido. El gris hace la función de corta corriente junto con el rosa que van al switch. Y el último cable negro es una antena. A grandes rasgos así funciona una alarma. Y la distribución de color es genérica. En caso de no saber el orden, checalo en el manual. Ahí viene. Ya te diste cuenta que la mala instalación hizo corto. Lograste arreglar todo el desmadre que hizo en tu sistema eléctrico. Y ahora tu alarma no reconoce tus llaves digitales. Ok, es hora de reprogramarlas de nuevo. Primero destapas el módulo de tu alarma. No seas estúpido bro, tiene que estar conectado. Yo lo tengo fuera para explicarte. Desatornillas tu alarma. No te asustes con lo que estás viendo, solo tienes que ubicar este botón. Como dato curioso, algunas alarmas genéricas pueden programarse distintas llaves en el mismo módulo, así no sean iguales. Porque las reconoce como si fueran del mismo fabricante. En el caso de esta audio van es un poco más complicado. Bueno, presionas el botón que te estoy señalando simio, capaz si tocas otra cosa, la alarma emitirá un pitido. Después presionas el botón de bloqueo. Pudieras tocar cualquier botón, pero si digo cualquiera, capaz si vas a bajar los fusibles de tu casa. Esperas a que haga otro pitido y ya está, así es como se hace el reconocimiento del módulo al mando. Recuerda pequeño Brian, siempre acude con profesionales. Una mala instalación puede causarte un susto o un incendio.